Nuestro invitado es capaz de imitar más de 600 voces. En radio colabora con Carlos Alsina en más de uno. Ha sido protagonista de obras de teatro como Goffur de Roma y One Man Show. Y en la televisión ha trabajado en la CBS con James Corden y como jurado de Tu cara me suena. Pero todos lo descubrimos con sus personajes de Crónicas Marcianas. Bienvenidos a La Fábrica. Hoy, Carlos Latre. Tú eres conocido, famoso, además a un nivel extraordinario desde los 19, 20 años. 19 años en Crónicas, sí. En Crónicas Marcianas, que todo el mundo, incluso aquellos que no lo vieron por edad, saben lo que significa en este país. Pero me parece que es muy meritorio tantos años, eres joven, muy joven, pero durante tantos años mantener ese nivel de popularidad, ese nivel de trabajo sobre todo, y cayendo bien en un país como este, con todo lo que ha pasado. Y además, en tu caso, haciendo humor de todo tipo, imitando a políticos, a políticas. Yo no sé si hay un ejemplo en este país de un humorista, o de un imitador, o de un artista en definitiva, que durante tantos años mantenga ese nivel de popularidad y además sin ningún tipo de polémica. Y, oye, haciendo imitaciones de personajes polémicos. Sí, pero es que yo creo que… ¿Cómo se hace? Pues mira, tiene que ver mucho desde la observación. O sea, desde el observar 360. Yo también tengo varias realidades en mi propia vida. O sea, yo vivo en Cataluña, vivo en Madrid, soy hijo de madrileño, soy vivido en Cataluña y amado en Cataluña y vivido desde dentro de la televisión, conozco a su clase política, conozco una palabra que a mí me encanta que es el taraná, la idiosincrasia. Pero también conozco cómo es Madrid, cómo es su gente y nunca me quedo con nada. O sea, yo no soy en absoluto… yo soy muy open mind. Siempre intento ver el lado positivo de todo, siempre intento ver lo constructivo de todo y sobre todo lo que te decía, ¿no? Soy un tipo muy observador. Soy un tipo que he aprendido mucho a saber colocarme donde me tengo que colocar. Y en el mundo de… en mi profesión en la televisión, que es una jungla, sí que lo que en un principio era un hándicap para mí, que era un imitador. O sea, yo estaba en tierra de nadie, no era cantante, no era presentador, no era músico, no era… era una cosa rara, ¿no? Sí que conseguí conocerme a mí mismo para no buscar referentes fuera o no buscar cosas externas que ya estaban como un poco tipificadas y buscar mi propio yo. O sea, ¿qué es Carlos Latre? Pues lo que intento hacer en el teatro, un one-man show. ¿Es imitador? Sí. ¿Es cantante? También. ¿Es actor? Un poquito. ¿Es bailarín? Pues también se mueve el cuerpo, ¿no? O sea, al final, no etiquetarme, que es una cosa que se hace muchísimo en este país, la etiqueta es terrorífica, y luego tampoco no mirar demasiado a los lados. Yo creo que los lados es un poco como la carretera, ¿no? Como aquella prueba que te hacen cuando vas a aprender a conducir. Las líneas son referentes, pero tú tienes que estar fijado en ti y en lo que hay por delante. Oye, ¿cómo llevaste...? Porque ya la gente no se acuerda, pero Crónicas Marcianas les dieron bien. Mucho, mucho. Y a mí me daban por el hecho de estar en Crónicas Marcianas. La etiqueta de Telebasura creo que nace un poco con ellos. Sí. Estoy convencido que seguramente en algún momento incluso tú dijiste, es que claro, es que esto... ¿Cómo lo llevabas? Pues mira, yo lo viví desde dentro y además era un problema... Que se hacían cosas que ahora serían impensables, ¿eh? Sí, y que lo veíamos no tanto como un problema, ¿eh? O sea, tú fíjate que éramos un poco esclavos de nosotros mismos. Nosotros quisimos dar un rumbo diferente al programa en un determinado momento en el que veíamos que aquello se desbordaba, pero es que era imbatible. O sea, ¿cómo le vas a decir a una cadena que de un 42-43% de audiencia diario vas a hacer un contenido que es probablemente mejor, pero que va a tener un penalty por parte de la audiencia? Era inviable. Yo recuerdo que fue un programa que fue muy crítico y muy necesario en aquel tiempo contra el gobierno de Partido Opular. Bueno, y no te puedo contar todo lo que hubo detrás. Todas las llamadas, todas las presiones y... Porque hablo de memoria, pero pilló el tema del... ¿Del no a la guerra? Del no a la guerra. Del no a la guerra, la guerra de Irak. La famosa foto de Aznar con Blair y con... Con Azores. Con las Azores con Bush. Sí, me acuerdo de eso. Y entonces, claro, nosotros... Sardá haciendo un speech muy bueno. Bueno, hay un día en el que Sardá le llama... Pues no sé si fue... Le llama hijo de puta a Bush en un momento dado. O sea, era una cosa muy valiente, pero realmente Javier en aquel momento era poderoso. Tenía un micrófono que llegaba a todo el mundo y además tenía libertad. Porque imagínate, en la época de Aznar, en la que había que ser valiente en ese sentido, hubo mucha presión para que ese programa... Total. Estar callados. Y Javier nunca, nunca se amedrentó. Siempre estuvo y además con el apoyo de la cadena. Estamos hablando de Mediaset, estamos hablando de Berlusconi. Y siempre hubo un apoyo incondicional a Javier y siempre se sintió respaldado. Y no creo que fuera por audiencia. O sea, yo creo que era una cuestión de vía libre. Está claro que para imitar a alguien hay que conocerle, hay que estudiarle. Esto tú lo haces muy bien. Sí. ¿Vale? Pero hoy vamos a usar a las personas a las que tú sueles imitar para conocerte mejor a ti. Ajá, vale. Que te voy a proponer frases célebres de personajes a los que has imitado e imitas y las vas a tener que terminar como Carlos Latre. Ah, qué bueno, vale. ¿Vale? Vale. Vamos a empezar con una frase de Julio Iglesias que dijo en su momento. Y gata. Tengo 40 años, tú casi 44, es el punto, ¿no? Tengo 40 años y ya soy demasiado mayor para... ¿Cómo terminaría esta frase Carlos Latre? Para aguantar según qué cosas. A partir de los 40, dejas de hacer cosas por compromiso. Es decir, probablemente todos tenemos compromisos y todos tenemos sitios en donde tenemos que estar. Pero a partir de cierta edad o de cierta experiencia, uno dice, oye, mira, no. Y se aprende mucho a decir que no, que es absolutamente terapéutico. El querer quedar bien pasa a otro lado. Sí, somos unos bienqueristas absolutos. Y no es... O sea, quedar bien no es lo opuesto de no quedar bien o de quedar mal. O sea, tú puedes quedar bien diciendo que no. Claro. O diciendo que no te apetece. Y la mayoría de veces lo mejor es decir la verdad. Porque hay una frase en mi tierra, en castellón, que es, en después todo se sabe. Que al final todo se sabe. Y hoy con redes, tal, no sé qué. Es decir, oye, la verdad. Porque es lo mejor, siempre. ¿Y cómo llevas el hecho de cumplir años y hacerte mayor? ¿Es algo que te da igual, no lo piensas? ¿Tú te sientes como cuando tenías 20 años? Yo tengo un eterno síndrome de Peter Pan, ¿no? O sea, yo sigo siendo muy niño. Y tengo muchas cosas de... Y soy un entusiasmado como un chaval, ¿no? Pero lo llevo... Ahora estoy empezando a darme cuenta que estoy envejeciendo demasiado rápido. Aunque la gente me dice que estoy igual, que siempre y no sé qué. Pero yo me veo. Y lo que sí que hago es intentar estar muy bien físicamente. Y dormir bien. Pues mira, como Julio Iglesias, que su frase, la frase original que dijo él, terminaba, bueno, tengo 40 años y ya soy demasiado para ser el nuevo sex symbol norteamericano. Pues lo sigue siendo, o sea, sigue siendo todo un sex symbol Julio Iglesias. Americano no lo sé, pero muy probablemente todos los españoles, las gentes de España, sean todos hijos míos. Eso es verdad, y lo sabes. Vamos con una frase de Josep Pedrerol. A ver, venga, vamos. Oye, con ritmo, ¿eh? Con ritmo, con ritmo. De hecho, estás muy rápida. La televisión es... ¿Qué es para ti la televisión? La televisión es, uy, muchas cosas, pero sobre todo en este país es el gran escaparate. Parece que si no salgas en la tele estás muerto, y no es así. Pero la televisión es todavía, porque le queda poco, desde mi punto de vista, el concepto de televisión como aparato, familia, ver, referentes, todo eso, eso va a cambiar, pero la televisión sigue siendo, sigue teniendo un gran peso social. Pues a ver si estáis de acuerdo con lo que dijo Josep Pedrerol, que es la televisión es una gran mentira. Bueno, no sé, no sé, o un gran becario. La televisión es un gran becario, vale, becarios no, vale, venga, fuera. ¿A ti qué te ha dado la televisión y qué te ha sacado, si es que te ha sacado algo? A mí la televisión me ha... yo crecí en la televisión. Yo siempre digo que llegué a Crónicas Marcianas con 19 años y salí de Crónicas Marcianas con 26. Eso fue mi gran universidad, pero no solo profesional, sino vital. Y a partir de ahí la televisión ha sido una parte muy importante de mi vida. La televisión me ha dado parte de lo que soy, profesional y personalmente, y me ha quitado, bueno, pues no considero que me haya quitado muchas cosas. Creo que me ha dado tiempo. O sea, la televisión, el éxito, el dinero, lo que hacen es comprar tiempo. He podido tener cosas que seguramente hubiera tenido más tarde o no hubiera tenido nunca gracias a la televisión. Y luego me ha dado mucha experiencia. Y al final, fíjate, eso que dice que la televisión es mentira, a mí me ha dado mucha verdad. Porque gracias a la televisión he sabido que precisamente por ser muchas veces una gran mentira, sabes lo que realmente es verdad. Te ayuda a distinguir. Vamos. Totalmente. Pero es una jungla, ¿eh? Tienes que ser muy fuerte psicológicamente para aguantar la televisión. Sobre todo porque llega un momento en el que tú crees que vales o no por el dato que has hecho en la televisión. Porque la televisión actual te hace creer eso. Y no es verdad. O sea, la televisión tiene cosas maravillosas, pero tiene cosas psicológicamente muy terribles. Vamos con otra frase. Una mítica que decía Rubianes, aunque la original en realidad es de una película de Clint Eastwood. A ver, Nini. Rubianes decía, la opinión es como... ¿Tú cómo la terminas? Me imagino que diría que la opinión es como el agujero del culo que todo el mundo tiene uno y piensa que el de los demás apesta, Nini. Pero la opinión yo creo que es libre. O sea, la opinión es libre porque es individual. Libre porque es cambiante. Libre porque creo que es voluble. Libre porque, no sé, la opinión creo que es interesante. Lo que pasa es que no siempre se puede dar. Y en un país como el que vivimos creo que es peligrosa. Tú, Carlos, en general siempre recibes muy buenas críticas, ¿no? Antes, bueno, Gabriel también lo comentaba, ¿no? Eres alguien que, bueno, reparte por todas partes, siempre suele quedar bien. Pero, ¿cómo llevas cuando alguna vez recibes una opinión negativa? Lo llevaba muy mal al principio, no lo entendía, porque yo recibía críticas porque sí. Y decía, pero si yo no me... O sea, yo quería gustar a todo el mundo. Y está estudiado... Esto no lo diría Eduard Ponsenal. Está estudiado que el 15% de la gente no te va a soportar. El 15%, ¿eh? Que es un porcentaje gigante, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. No tiene por qué gustarte, ¿no? Y entonces llega un momento en el que te das cuenta de quién eres, dónde estás, lo que representas, quién te rodea, que es muy importante para la televisión, para la vida, para la exposición pública, es muy importante los pilares que te rodean y que te aguantan y que no vas a poder gustar a todo el mundo. Con lo cual es, dedícate a centrarte en ti, en hacerlo bien, en no hacer demasiado daño a los que te rodean y ya. Entonces, está en Cracovia y en Polonia. ¿Por qué cuesta tanto? ¿O por qué crees que no hay un programa como Polonia en una televisión española? Que ha habido algún intento, ha habido... ¿Pero crees que cuesta tanto? Cuando yo creo que es muy sano, ¿no? Un programa de sátira política. Sí, pero ha tenido un proceso. Nosotros vemos el Polonia con 18 temporadas después, que es uno de los programas más brillantes y en los que yo más he aprendido. Creo que tiene un equipo brillantísimo y que creo que Cataluña sí que ha aprendido algo que se ha perdido últimamente y creo que deberíamos recuperar como sociedad, que es el reírnos de nosotros mismos. Se ha perdido mucho la sonrisa en la sociedad catalana. ¿Tú crees? Lo creo, lo creo y lo siento en el teatro cada día. O sea, yo comparo públicos a diario. Voy de gira por toda España. Y sí que es verdad que el público catalán está un poco más triste. Hay temas, ya. Está un poco más cohibido, está un poco más con ganas, indudablemente, pero sí que le falta. Y Polonia y Cracovia creo que es un programa que refleja una sociedad. Y Cataluña sí que es una sociedad que ha sabido reírse de sí misma, que ha sabido ver que no pasa nada, ha sabido meter a la sociedad. Nunca el nivel de conocimiento de la clase política ha sido tan grande como en Cataluña. La gente conocía al conseller de no sé qué. Tú vete a Madrid o vete a Extremadura a ver quién conoce al consejero de medioambiente. Es imposible. En cambio, aquí había un conocimiento y además el filtro del humor, del que yo siempre hago estandarte, el filtro del humor que hace que todo parezca mejor, que todo sea mucho más digestivo y digestible. Creo que es fantástico. Polonia es un gran programa. Y debería poder hacerse en España. Es complicado. Es complicado porque nosotros tenemos una concepción del humor en España que es yo soy muy democrático humorísticamente hablando hasta que se ríen de mí. O note que se están riendo de mí. Porque entonces se acabó el humor. Te lo han preguntado un millón de veces, pero ¿algún político o política se ha cabreado contigo? Jamás. Nunca, ¿eh? Jamás, jamás. He tenido la suerte. He estado con derechas, izquierdas... Yo no te diré nombres, pero yo sé de gente que lleva fatal su imitación en Polonia. ¿Ah, sí? Y te sorprenderían. Bueno, puede ser. Pero la tiene que aguantar. Luego te digo. Pero la tiene que aguantar. No, 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 y tanto. Claro, porque saben que está muy bien comprado y además los humaniza. Claro. O sea, Polonia ha humanizado a la clase política. Estoy encantado. Sí, sí, es que creo... Y creo que es muy inteligente saber reírse de uno mismo. Muchas de las personas que no entienden una imitación seguramente tienen muchas inseguridades y muchos complejos. De hecho, yo que empecé en política en el año 2015, yo la primera campaña mía que iba con Tardá se pensaban que era el asistente... El sesgo. El que hacía las fotos y tal. Y recuerdo que no sé quién me dijo... Bueno, no te preocupes. Pues yo dije, hostia, no me conoce nadie, tío. Y me dijeron, no te preocupes porque nos han dicho que vas a salir en el Polonia. Y ahí vas a notar un cambio. Y yo pensé, no, no será tan... Te juro, tío. Esto cuando lo hace... El jueves lo hace. Jueves, los jueves. Al día siguiente teníamos un acto y te juro que por la calle la gente me decía, mira, el del Polonia. Claro. Vino Vaquero y dijo que... Qué bueno es Vaquero. Maravilloso. Que todos los humoristas de este país, con la salida de Rajoy, de la política, estaban de luto hasta que llegó Ayuso. Bueno, hemos perdido bastante. Porque yo era un filón. Un filón importante. En privado es así, ¿eh, Rajoy? Bueno, yo lo sé. Yo lo sé. Y dice ya tal. Ya tal. Ya si eso tal, ¿no? Ya tal. Ya si eso tal. Era un filón. Era un filón. Todos los presidentes de este país al final le acabamos cogiendo el qué, ¿no? O sea, Felipe González era un filón, indudablemente, aquella forma de hablar, esa forma de escucharse, esa gravedad de la voz. Esa forma de hacerla... Es el único andaluz de la historia que ha hecho las... 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 a-e neutras. Él decía España. Es verdad. Entonces, sin ser catalán, era el único que pronunciaba perfectamente las... las a-estas nuestras. Gran orador. Sí, sí, gran orador. Y luego, por ejemplo, Aznar también fue muy bueno para los imitadores, pero al principio era muy difícil, porque tenía esa zona de orar que no me voy a la boca. ¿Tú crees que todo el mundo es imitable? ¿O hay alguien que dices...? Sí, sí. Y además los políticos empiezan muy planos y luego se van haciendo Zapatero, por ejemplo. Al principio era... era completamente neutro. Y luego ya... A mí me encantó Zapatero cuando lo observé, porque yo no sé si eso era así. Además tenía una buena relación con Zapatero y nunca se lo pregunté, pero a mí me dio la sensación de que como él no sabía expresarse demasiado en público, él tenía una serie de movimientos, de gesticulaciones estudiadas que no coincidían con su discurso. Entonces decía, nosotros estamos perfectos. Pero no coincidía... O sea, iba como con delay. El gesto iba como con delay con el... Con la forma de hebler, de gesticular, de polis. ¿Sabes? ¿Y te parece que ahora hay una buena cantera de políticos para imitar? ¿O crees que falta ese punto? Falta chicha. Tú imagínate cuando nosotros empezamos en esto, Carrillo, Fraga, Suárez, González, Guerra, Pedro Ruiz, que hacía aquellos discos maravillosos del libro gordo de Pedrete, era un filón. Y no solo eso, hasta el hombre del tiempo era que también seguimos imitando y ahora tenemos a Brasero con el tema del frío y de Filomena. Pero hay menos personajes a imitar. O sea, la política creo que Feijó es difícil, por ejemplo. Ayuso, me decías. Pues Ayuso es uno de los que a mí más me ha costado. Pero yo le vi mucho el tema de los dientes, el tema de girar la cabeza y el tema de estar pensando desde la libertad. Los ojos, los dientes, el movimiento de cabeza. No sé, yo siempre intento fijarme un poco en lo que desprende. Rajoy, por ejemplo, que me decías. A mí Rajoy siempre me causaba la sensación de que necesitaba reafirmar en ti lo que él estaba diciendo. Como que no estaba muy seguro de lo que decía. He podido decir eso de, bueno, España es un gran país. ¿Eh? Entonces, ese E decía como, estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, sí, se mojaba poco. Sí. Oye, tu cara me suena. Yo creo que ahí tiene también mucho mérito lo que haces porque dejas de ser el imitador, dejas de ser, ¿no? A ser Carlos Latre, ¿no? Que habla y que opina y que juzga y que interviene y que es el artista, pero que, bueno, que puedes ser tú mismo, ¿no? Ese es el salto más complicado para un imitador, una... Poder ser tú mismo en un plató. Ese es el programa que cambió mi vida. Siempre digo lo mismo. Cuando a mí me llama Tine Rubira, otro de los grandes gurús de la televisión, y me dice, tengo un programa que te va a cambiar la vida. Se llama Tu cara me suena y vas a hacerlo de jurado, vas a juzgar imitaciones. Digo, pero, pero, vamos a ver. Pero yo estaba aterrado que decía, pero cómo... Yo siempre he tenido un poco el síndrome ese del impostor que está tan de moda y de actualidad, ¿no? Pero precisamente por no ser cantante, no ser nada tipificado yo ser imitador, decía, pero cómo voy a juzgar yo a nadie. Decía, no te preocupes que después de 10 años o 15 años de carrera nadie va a dudar de que tú puedas decir si una imitación está bien hecha o no está bien hecha. O sea que es un programa en el que vas a salir de la cara descubierta y que creo que va a ser muy positivo para ti. Y así fue. O sea, mi carrera realmente empieza en 2010 con Tu cara me suena, ¿no? O sea, ahí cambio mi vida absolutamente y hay dos partes, ¿no? La primera que es el imitador puro y duro de Cracovia, de Polonia y tal y que mucha gente no conocía y luego a partir de Tu cara me suena que es cuando nace un poco televisivamente Carlos Latre. Por eso mi carrera también ha sido en ese sentido muy llevadera porque ha sido muy escalonada, ha sido muy poco a poco. O sea, lo que fue conocido de Crónicas Marcianas fueron mis personajes y mis imitaciones, no el que estaba detrás. Y luego a partir de ahí se empezaron a preguntar quién había detrás del imitador, ¿no? Pero a mí me salvaguardó bastante y me protegió bastante. Yo me dedico a analizar un poquito las redes sociales de los invitados que pasáis por aquí. Ajá, qué divina. Y vamos a empezar con un clásico tuyo porque cada semana me encanta esa selfie tuya sonriendo. Hoy es viernes y... Los sueños brillan más. Como decía, como dice el gran Manolo García. Es que los viernes me dan mucho. Hoy es viernes y los sueños brillan más. Es que lo hace todo bien. O sea, es que canta. Bueno, maravilloso. ¿Por qué ese mantra? ¿Por qué ese mantra en tus redes sociales? Primero porque me gusta mucho el viernes. Me parece un día que es fantástico, ¿no? Es un día en el que empieza el fin de semana, no ha acabado la semana y creo que pasan muchas... O sea, tienes la sensación siempre de que queda mucho por delante todavía. De cualquier manera, aunque sea de leer, de disfrutar de una película, de amigos, de familia, de soledad, de... O de trabajar, porque tú también empiezas el viernes. O de trabajar, ¿no? Pero creo que el viernes es un buen día. Me gusta como día el viernes. Cuidado que a este señor le están estudiando su cerebro, no sé si lo sabías, Gabriel, un equipo de científicos, creo, de la Universidad de Málaga. Eso es. O sea, a ver, ¿cómo se llega a que te estudien tu cerebro? Yo me acuerdo, yo le escuché a él una entrevista de igual hace 10 años en el que explicabas que tu... No sé si es esto de Ruth lo que vas a comentar, pero que tu estructura ósea, craneal, te permitía escucharte exactamente como suenas. Eso es. Y eso, humanamente, es como muy raro, muy difícil, porque es lo típico, ¿no? Cuando te escuchas dices, este no soy yo. Efectivamente. Y que a ti no te pasa y que eso te permitía o creías que te permitía poder reproducir exactamente todo aquello que escuchabas. Tal cual. Te estoy hablando de una entrevista desde hace 10 años. Creo que son 600 voces las que eres capaz de imitar. Sí, pero entonces, aparte de eso, que yo era una intuición o una creencia que yo tenía, luego se reafirma con otra parte importantísima, que es cuando en la Universidad de Málaga el doctor Marcelo Bertier me llama y me dice queremos estudiar tu cerebro y yo decía es fantástico. Mucho habéis tardado. Esto no era normal. Esto es normal lo que hay aquí dentro. No, pero me dijo mira, queremos estudiar tu cerebro por varios motivos. El primero es porque el conocimiento humano se basa en la repetición, en la imitación y en la mimesis. O sea, en lo que vemos alrededor. O sea, si tú te colocan en un entorno al cabo de un tiempo el cuerpo se acostumbra y el cerebro adopta gestos, miradas. O sea, somos imitación pura. ¿Vale? Y el otro gran motivo era porque de tu sobretrabajo en observación, en imitación y tu virtud creemos que puede ayudar a desarrollar técnicas para la gente que ha tenido una afasia, una pérdida del habla, gente sordomuda, gente que de repente tiene ciertos tipos de autismo. Qué bueno. Y así está siendo. La finalidad es absolutamente increíble. ¿Has llegado a alguna conclusión ya, Carlos? Hemos llegado a una conclusión. La primera, que ahora estamos comparando mi cerebro con el de 25 sujetos control, mi cerebro va a una velocidad mucho más rápida en cuanto a observación, en cuanto a memoria, a cierto tipo de memoria. Por ejemplo, la capacidad de observación de una persona normal es entre el 60 y el 70% en esa prueba. Yo tengo un 98% de capacidad de observación. y entonces, por ejemplo, hubo una prueba que fue maravillosa, que ahí dijimos todos, oye, de aquí podemos sacar algo, que es que hay una prueba en la que tú escuchas ruido, pero ruido ensordecedor, algo que es molesto incluso. Y entonces dice, ahora haz las voces que sabes hacer. Entonces, haz varias voces. Entonces, yo de repente intentaba aislarme del ruido para colocar físicamente, gracias a mi técnica, cuánto aire salía, cómo cerraba el tema de la laringe, cómo ponías el paladar, todo eso. Pues las voces salieron iguales. ¡Guau! Entonces, dijimos, oye, si yo le puedo enseñar a una persona cuánto aire está sacando, cómo está apretando la garganta, cómo está poniendo el paladar con técnica, una persona que ha perdido el oído, que por desgracia al final va a acabar perdiendo el habla, puede ser consciente de que habla sin oírse. Fascinante. Es muy bonito, es muy chulo. Es muy bonito. Vamos a hablar de otra debilidad tuya y es la pasión por la gastronomía. Eso también lo explicas muy bien en tus redes sociales. O sea, ¿tú eres de los que te conquistan por el estómago? Sí, yo también. Yo si tuviera, mi mujer le apasiona y además tiene un blog gastronómico y nos dedicamos a viajar por el mundo probando restaurantes, nos encanta. Pero yo no podría estar con una mujer que no le gustara comer. Sí, 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 a mí me pasa lo mismo. Yo lo voy a sacar con un hombre que no le gustara. Es importantísimo. Y además tú, oye, que te vas a Marbella, pues nada, que pasas por el nuevo japonés de Dané García. Claro. Que chenoa se casa en Mallorca, pues tú venga al restaurante de Maca Castro. que estás en Madrid haciendo el Golfo de Roma en el Teatro de la Latina, pues tú venga al estrecho de David Muñoz. porque además tengo la gran fortuna, porque es una gran fortuna, porque para mí culturalmente es espectacular. Nuestra gastronomía dice mucho de nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, de muchas cosas, ¿no? Y tengo la gran suerte de que esta pasión que dura muchísimos años, pues ha hecho que sea amigo de muchos de los grandes chefs, ¿no? Pero tú confiesa, Carlos, ¿alguna vez has cerrado algún bolo cerca de algún templo gastronómico porque querías ir a conocer ese templo gastronómico? ¿Seguro? Sí. Confiesa. Sí, y además no te digo que sí, constantemente lo hago. Xavir Sardá. Xavir Sardá es mi padre, televisivo. Chicho Ibañez Herrador. Mi ángel, televisivo. Martes y 13. Absolutos referentes y maestros y ya amigos. Los morancos. Amigos, hermanos y creo que son un gran ejemplo. Antes decías, oye, ¿quién ha conseguido? Pues mira, los morancos han conseguido. Siempre digo lo mismo, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero si lo analizas desde fuera es dos hermanos que han conseguido estar más de 40 años reventando los teatros, llenen los teatros como no te puedes imaginar. La gente sale feliz. Gran ejemplo. ¿Y compartes esto que se dice de que es humor viejo, sobre todo en martes y 13, después de lo que dijo Josema Yuste de que ya no se podía hacer broma? ¿Tú compartes eso? No, yo lo único que digo es que no es una cuestión de que no se pueda hacer broma, sino que los tiempos han cambiado. Lo que me parece muy peligroso es juzgar aquellos chistes y aquella época con los ojos de hoy. Eso me parece sesgado y creo que es injusto porque no pasa el corte ni el 1-2-3. Luego te contaré en privado los primeros chistes que se hacían en el 1-2-3 cuando volvían de la temporada con 15 millones de espectadores porque fliparías. No pasaría ninguno el corte. O sea, montaría tal revolución y tal drama a nivel de redes y a nivel social que se cerraría el programa. Pero eran otros tiempos, era otra sociedad que ha evolucionado maravillosamente bien y que ahora por suerte somos conscientes de que hay ciertos chistes que no se pueden hacer. Pero siempre vuelvo a decir lo mismo, en un contexto, en un contexto determinado. O sea, porque yo veo muchos espectáculos que los que tú sabes que son humor negro, humor muy heavy, pero hay una comunión porque todo el mundo sabe que va a haber eso. Con lo cual, creo que es muy importante no hacer un mal chiste. Yo creo que se tiene que tener el derecho de hacer un mal chiste, pero tienes que tener claro quién es tu público o en qué medio lo estás diciendo o qué repercusión tiene lo que estás diciendo. O sea, no hay un mal chiste y un mal contexto. Creo que hay una mala elección de cuándo, cómo y dónde. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un poco, para mí, el ejemplo de lo que transmite la política. Pedro Sánchez es un tipo... Yo siempre diferencio al Pedro Sánchez internacional del presidente de Pedro Sánchez nacional. y no hablo de partidos políticos ni de ideologías. Hablo de lo que representa fuera de España, un tipo con una presencia espectacular, un tipo que tiene una seguridad, un tipo que, a priori, por lo que yo observo de Von der Leyen, Macron, incluso Biden, es un tipo que se desenvuelve muy bien internacionalmente, que da una buena imagen de nuestro país. creo que en ese sentido es así. Y luego, en España, creo que ha sido un poco la imagen de la política. ¿Qué quiero decir con eso? Y no quiero mojarme, pero creo que hay muchas veces que dices, oye, mira, dime la verdad. Y no lo digo por Sánchez, lo digo por mucha gente de la clase política. O sea, dime lo que hay. O sea, no me vendas, no me estés diciendo lo que hay que decir o lo que tenemos que decir para que el otro no diga lo contrario o para que... O sea, no. Muchas veces, lo que nosotros requerimos como ciudadanos realmente es decir, mira, oye, estamos jodidos. Creo que iría mucho mejor decir, estamos jodidos. ¿Por qué? Porque estamos en una época después del COVID, después de que la gente lo esté pasando mal, que la gente necesita referentes y necesita referentes reales. Y al final, la gente se va a lo que ha votado siempre porque no tiene referentes personales. No hay gente en la que creas, en la que digas, oye, si tú vas para allá, yo voy contigo. Independiente. Y luego, somos un país que, por desgracia, seguimos siendo muy guerra civilista. O estás conmigo o contra mí, eres rojo o azul y esa polarización de la política creo que no es buena para el país porque creo que es importante que trascienda. No lo digo por Sánchez, la pregunta ya no va por Sánchez, es por la clase en general. Creo que la gente necesita referentes y necesita gente en la que creer. Fijo. Bueno, a Sánchez no lo conozco personalmente, a Feijó sí que lo conozco personalmente. He tenido la oportunidad de estar un par de veces con él en algún acto y me parece un tipo de perfil medio, no es un, no quiere ser protagonista y no es protagonista, pero tampoco se sabe hacia dónde va a ir. O sea, es un poco gallego en ese sentido, ¿no? O sea, no sabe si sube o si baja. Entonces, claro, no sabes exactamente, yo creo que es una incógnita, una incógnita política. ¿A Bascal? Bueno, a Bascal es fruto de la situación de un país, ¿no? De la radicalización de un país, pero creo que en todo blanco y negro siempre tiene que haber grises. No lo conozco, no sé qué grises puede haber ahí, ¿no? Pero, como te decía antes, en todas las tendencias políticas yo siempre intento ver si hay algo de lo que se puede aprender. Yolanda Díaz. Bueno, Yolanda Díaz es una mujer que, no sé, me transmite que cree en lo que hace. No sé si acertada o desacertadamente, pero creo que es capaz de pelearse incluso con su propio partido para seguir en una senda, ¿no? Yo siempre comparo, ¿no? Porque tuve la oportunidad de preguntarle a Zapatero, oye, ¿qué es lo más difícil de ser presidente del gobierno? ¿O qué es lo más difícil de ser un cargo público? Pues mira, me dijo varias cosas, ¿no? Lo primero me decía, pues mira, que de lo que te han dicho y lo que has prometido, a cuando llegas te das cuenta de que tienes un problema porque hay muchas cosas que no vas a poder cumplir. Y ahí ya tienes el primer marrón, ¿vale? Pues yo creo que cuando tú llegas a un gobierno, le pasaba con el tripartito en Cataluña, ¿no? Que de repente Esquerra era menos Esquerra, que de repente el PSC era menos PSC y que al final se formaba un eso porque yo creo que ya trasciende a un partido político. La situación política en la que te encuentras hace que tú tengas que desarrollar como gestor pues aquello que tienes que hacer, ¿no? Y me parece que Yolanda Díaz dentro del gobierno es una y fuera del gobierno era otra. Pero al final cuando tú te ves la situación real de un país y que tú eres parte fundamental de la gestión de ese país, pues creo que hay posturas que no gustan, hay cosas que haces que a lo mejor van en contra de lo que tú has prometido o en contra de tus propios principios y por eso te digo que tiene que ser más volúble la política, tiene que tener más verdad, decir, oye, pues mira, yo creo que ya hay esto pero al final es esto y es lo que hay, ¿no? Pues Yolanda creo que tampoco la conozco pero creo que da la sensación de que cree en lo que hace en cada momento, aunque se tenga que contradecir a sí misma. Carlos Latre. Pues mira, Carlos Latre es un tipo inseguro, es un tipo dubitativo, es un tipo que está en lucha constante consigo mismo, o sea, es un tipo que siempre está cuestionándose cosas, haciéndose preguntas, pero a la vez es un tipo que no ha perdido el niño que tiene dentro, que es un tipo ilusionado, que es un tipo que siempre quiere crecer, que siempre quiere evolucionar, que siempre quiere aprender y que no paro, no paro de querer aprender y eso muchas veces es un problema porque hay veces que no me deja disfrutar del día a día y del presente y de lo bien que me va y de lo afortunado que soy. Tú imagínate que tienes ese poder que sabe imitar, que lo sabe hacer, tal, imagínate que tienes el poder de transformarte en Pedro Sánchez, un día, un día, ¿qué harías? Imagínatelo. Pues la verdad es que simplemente caminando como si fuera un jugador de la NBA es maravilloso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sentirte... Pero no para mí, para ti. Es que es un poco lo que transmite, luego seguramente debe ser un tipo tímido y tal, pero ese flow a la hora de caminar y tal... Hombre, yo tampoco lo conozco la intimidad. Pero lo ves habitualmente, ¿no? Pero es un tío que camina como si escuchara na, 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 na. Yo tengo una teoría, Obama también caminaba así, ¿te acuerdas? Sí. Y tiene que ver con el baloncesto. Son gente, espigada, son gente que ha jugado a básquet y tienen un poco ese flow. Ojalá haber jugado al básquet todo a mi vida, la verdad, ¿eh? Porque además está finísimo como Obama, son muy altos, yo creo que tienen que ser igual de altos. Igual Pedro Sánchez es más alto aún, porque Trudeau es muy alto también, pero es... Es ser culio, formido. Él se daría una vuelta y sabría lo que es pasear con flow. ¿Tú qué harías? ¡Qué buena pregunta! Venga, Rufián, dale. ¿Tú qué harías? Él hace mucho cuando está en el escaño y le... Rajoy, por ejemplo, cuando le criticaban desde el atril y él estaba en el escaño, no miraba nunca. Y hacía así... Y a veces le preguntaba a Soraya ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pero no miraba nunca. No miraba nunca. Pero hace así. Te mira y si le estás criticando hace así. Es como Zulander. Sí, es... O sea, pero no miran... O sea, mira como diciendo... Pringao. ¿Lo estáis escuchando? Sí, es este rollo. Sí, sí. Pues yo creo que le mandaría un mensaje de WhatsApp. Claro, imagínate ser el presidente y tener el móvil del presidente. Yo aprovecharía eso. Yo le mandaría un mensaje a Pablo Iglesias en plan rollo por favor vuelve te echo de menos te cuele. No sé si eso es así, pero... Pero si yo pudiera o sea, me transformaría en plan rollo siendo yo en el cuerpo de Pedro Sánchez. La podrías liar parda. Claro, sí, ya que soy el agente del mal. Siendo el presidente. Siguiente. Imaginaros que os podéis meter un día en el cuerpo del rey emérito. Joder. Ya está atropellado la cosa. Bueno, pero ahora aquí ya. Ibas a pitar en todos los aeropuertos, en todos los arcos. ¿Qué haría ahí? ¿Qué haría? Sí. O sea, imagínate que tiene un día para ser el rey emérito. Carlos. Ahí en Abu Dhabi que no se hace nada a jugar al ajedrez. Lo único que te hacen es que mate. Pues, yo simplemente saber. Me pondría a... ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, poder meterte en una persona que tiene tanta información. Ya. Si tú eres curioso como yo, simplemente sentarte a decir, a ver, voy a recordar esto, 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 y muy probablemente saber la verdad. Esa es buena. ¿Y tú? Yo iría a una tele, pero de imprevisto, o sea, iría a una tele... ¡Hulo! Y diría, vamos a hacer una entrevista. No sea, con Ferreras o con Griso o con... Más información, más periodismo. Algo así. Emérito. ¿Y qué le dirías? Todo. Todo. Lo que harías todo. Claro. Y si fueras Pablo Iglesias, si un día de tu vida pudieras ser Pablo Iglesias, ¿qué harías? Me dejaría el pelo largo, de nuevo. ¿Crees que ha perdido desde que tiene el pelo largo? Sí. Desde el pelo corto. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que ha ganado sobre todo en ponerse bien. O sea, que antes era como se refugiaba en su coleta y ahora está más espigado. Para que tú te des cuenta el ojo abizor que tiene aquí el hombre. Claro. Se ha cortado el pelo y se ha puesto derecho. Sí. Yo no me había dado cuenta de eso. Un poquito más, le ves el cuello, claro. Ahora cada vez que le... Real, ¿eh? Ahora cada vez que le preguntas cómo estás Pablo te dice mejor que tú. ¡Ah! Dices... Pues bueno. Pues Pablo Iglesias, pues mira, te podría decir algo. Creo que lo que vivió Pablo Iglesias en un determinado momento de este país fue de una adrenalina y de una locura total. Yo me imagino que fue chulo vivirlo desde dentro, ¿no? O sea, tú volverías a ver todo lo que había pasado. Sí, sí. A mí me encantaría poder saber de grandes personajes de la historia y de grandes vivencias, ¿no? Yo soy un... Me gusta ser un poco coleccionista de momentos, ¿no? Porque es todo tan efímero y es todo tan rápido que cada vez más me gusta más pararme a pensar qué estoy haciendo y cómo. ¡Oh, qué chulo! Sí. Es muy bonito. ¿Y tú? No entrar en el gobierno como entraron. O sea... Me hubiera quedado fuera y no hubiera repitido. Me hubieras quedado fuera. No hubiera repitido las elecciones del 28 de abril. ¡Ah! Del 19. Seguramente Valorio se seguiría en política. Seguramente Unidas Podemos sería más fuerte. Yo creo que... Pero mire, es que hay tantos aspectos que condicionan. El otro día estaba... Antes que estaba hablando de Brasero, ¿no? Seguramente Vox no tendría 52 diputados. Ya. Pero antes Brasero tiene un libro que es fascinante. ¿Roberto Brasero? Roberto Brasero tiene un libro que es fascinante que es cómo el tiempo, la meteorología cambió la historia. O sea, hay grandes batallas. Por ejemplo, en Rusia, esas grandes batallas debajo de la nieve o una tormenta que ha habido en determinado momento en determinado momento de la historia que ha cambiado la historia. O sea, cómo el tiempo cambió la historia, ¿no? ¡Guau! Pues es que hay tantos pequeños detalles, tantas pequeñas decisiones, cruces de caminos que cambian la vida. No somos nadie, Carlos. No, sí, sí. Bueno, yo soy muchísimos. ¡Ja, ja, ja, ja!